Bueno, los números cuánticos son 4. N que es el nivel, L subnivel, M orbital y S spin. No hay dos electrones que puedan tener los mismos números, ¿vale? No puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos. Entonces, ¿cómo se reparten los electrones? El nivel empieza en el nivel 1. ¿Vale? Y L puede valer desde 0 hasta N-1. Si puede valer desde 0 hasta N-1 y N es 1, aquí L solo puede valer 0. El número cuántico magnético puede valer desde menos L pasando por el 0 hasta más L. Así que aquí solo puede valer 0. Y el spin puede tener dos valores, más 1 medio y menos 1 medio. Es decir, en el primer orbital hay dos electrones que tienen distintos números cuánticos. Cuando L vale 0 se dice que es un orbital, es... Y los dos electrones que están en ese orbital se pueden representar con un cuadrito. 1, S, 2, si tienes los dos electrones, uno tiene spin hacia arriba que se pone más 1 medio y otro spin hacia abajo que se pone menos 1 medio. ¿Vale? Esos son los dos primeros que entran. Te puedes imaginar que es un cine, pero el cine tiene... La primera fila solo tiene para dos personas. ¿Vale? La pareja más importante, la más guapa que tiene. Ahora, para el nivel 2. Ya L puede valer desde 0 hasta 2-1, puede valer 0 y puede valer 1. Para este orbital, cuando L vale 0, M puede valer 0, nada más. Y hay dos electrones, uno con spin más 1 medio y el otro que tiene los mismos números cuánticos, pero con spin menos 1 medio. Pero ahora hay otro orbital, este es el orbital S, 1 y 2, y tendría... Otras dos butacas del cine, 2S2. El siguiente que entra, cuando N vale 2, L puede valer 1. ¿Vale? Vale, puede valer 0 y puede valer 1. ¿Y si vale 1? ¿No te ha llamado a tu hija? ¿Ha venido la madre? Ya, me lo ha dicho, me lo ha dicho, pero... Pues menos más. Muy bien, mañana. Mañana. M puede valer desde menos 1, desde menos L hasta más L. Entonces puede valer menos 1, 0 y 1. Y dentro de cada uno hay un electrón que tiene spin 1 medio y otro que tiene spin menos 1 medio. más 1 medio y otro que tiene spin menos 1 medio. Más 1 medio y otro que tiene spin menos 1 medio. Y esto da lugar a tres orbitales cuando L vale 1. Son orbitales P. P, 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 P. Hay otra butaca, o mejor, como se suele representar, son tres butacas seguidas. No hay una parejita en cada uno, liando, se tiene spin. Y este sería el 2P6. ¿Ves cómo se parece a 1S2? 2S2, 2P6. Ahora, el 3, te lo puedo borrar, ¿eh? El 3 es más emocionante todavía. Porque en el nivel 3, L puede valer 0, puede valer 1 o puede valer 2. 1 y M, aquí puede valer 0, aquí puede valer menos 1, 0 y 1. Y aquí puede valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, lo puedo rellenar 3. 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Y dentro de cada orbital puede haber 1 que tiene spin más 1 medio, pero lo que tiene spin menos 1 medio. Más 1 medio, menos 1 medio. Más 1 medio, menos 1 medio. Más 1 medio, menos 1 medio. ¡Qué coñal! Podríamos haber puesto otra cosa. Igual, y eso le ponen nombres de sabores y otras cosas más divertidas. Entonces, aquí hay. En el 3 hay un orbital. 3, S2, este es S, estos 3. Aquí la línea de aparta. Puesto 1, aquí no es 1. Y esto. Entonces, sería S, PPP, y lo siguiente se le pone la letra B. Cuando L vale 2. Me quedaría. Aquí, aquí serían 3 orbitales P. Que son estos 6 electrones, más 1 medio, menos 1 medio. Aquí valdría. Menos 1, 0 y 1. Sería 3P6. Y estos 5. Serían 5 orbitales. 3B10. ¿Y por qué es 10? Porque caben hasta 10 electrones. ¿Vale? En cada uno de estos caben 2. Y además se rellenan así. Primero los positivos. Y 2, negativo 6, 7, 8, 9 y 10. Y la tercera fila es 3C2, 3C6, 3C10. Y queda 1 nada más. Que sería el 4. Que es igual que este. 4S2. 4P6. 4D10. Pero tiene otro más. Que es el F. Es SP de F. Si borro esto, me cago. El nivel 4 tendría. L puede valer 0, 1, 2 y 3. Que es el que me interesa. Estos serían iguales que en el anterior. Y M vale desde menos 3 hasta 3. 4, 3. Y cada uno puede tener SP positivo y negativo. Más, menos. Más, menos un medio. Más, menos un medio. Más, menos un medio. Más, menos un medio. Esto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los positivos y los del fin negativo. Así. Y estos son orbitales F. Entonces, aquí se pone 4F14 porque caben 14 electrones. 4F14. Y el 5, el 6 y el 7 ya son iguales. Y además del 7 no hay. Creo. No son descubiertos. Ahora mira el libro. Ahora que no voy a decir.